Dos explosiones causadas por ataques terroristas dejaron al menos 100 muertos e hirieron a muchas más personas en una ceremonia en Irán donde se conmemoraba la muerte en 2020 del entonces máximo comandante del país, Qasem Soleimani. La televisión estatal iraní informó de una primera y luego una segunda explosión durante el evento en el cementerio donde está sepultado el exmilitar, videos difundidos por la prensa local mostraron decenas de cadáveres esparcidos en los alrededores con algunos transeúntes intentando atender a los sobrevivientes y otros apresurándose a abandonar la zona de la explosión. La televisión estatal mostró también a rescatistas de la media luna roja atendiendo heridos en la ceremonia donde cientos se habían reunido para conmemorar el aniversario de la muerte. El asesinato de Soleimani en un ataque con dron llevado a cabo por Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad y las represalias de Teherán atacando dos bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses acercaron a Washington y la República Islámica a un conflicto total en 2020. Gracias por ver el video.